Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a La Dinámica, donde vamos a conocer quién es el ganador del Santo Móvil Número 14, edición especial de aniversario de TCM. Y es que Club Santos Laguna y Surman se unen una vez más para regalarle a la afición guerrera el Santo Móvil Número 14. Y en esta ocasión, durante la celebración del 12 aniversario del territorio Santos Modelo, en el partido Santos contra San Luis, durante el medio tiempo se arrojaron a la tribuna 12 jerseys oficiales de diferentes jugadores. Hoy nos acompañan 11 personas que tuvieron la oportunidad de obtener estos jerseys. Una de las personas que obtuvo este jersey es Guerrero Sin Fronteras, no nos pudo acompañar. Estos 11 participantes están aquí para ver quién se va manejando a casa este FIGO 2021. Las reglas son las siguientes. 1. A cada jugador se le realizará una pregunta con respuesta de verdadero o falso. Todas las preguntas están relacionadas a la historia del territorio Santos Modelo. 2. Los aficionados estarán acomodados en dos filas de 6. Cada aficionado responderá una pregunta diferente. 3. Todos tendrán un máximo de 10 segundos para contestar. 4. Los aficionados estarán acomodados por orden alfabético. 5. En caso de responder correctamente, podrán seguir jugando. 6. En caso de responder erróneamente, su participación habrá terminado. 7. Así hasta que quede un solo aficionado. ¿Quién será el afortunado guerrero que se lleve a casa el santo móvil de Club Santos y Surman? Antes, vamos a conocer a estos 11 guerreros. 7. Alberto, quien se llevó el jersey de Carlos Acevedo. 8. Antonio, quien tiene el jersey de Félix Torres. 9. Arturo, se llevó el jersey de Omar Campos. 9. Armando, se llevó el jersey de Eduardo Aguirre. 10. Cristian, quien porta orgullosamente el jersey de Mateus Doria. 11. Daniel, con el jersey de Alessio. 11. Edgar, con el jersey de Ronaldo Prieto. 12. Gilberto, quien se llevó el jersey de Ismael Govea. 12. Héctor, quien tiene el jersey de Ayrton Preciado. 12. José Miguel, con el jersey de Jesús y Cijara. 13. Juan Manuel, con el jersey de Juan Otero. 13. Benjamín Galindo fue el director técnico de Santos Laguna durante la ignoración de Territorio Santos Modelo. ¿Esto es verdadero o falso? 14. 15. Respuesta correcta. 15. Territorio Santos Modelo es un complejo deportivo, cultural y de entretenimiento. Fue inaugurado el 11 de noviembre del 2009. 15. El corte de listón estuvo a cargo del entonces presidente Enrique Peña Nieto junto a Alejandro Iraragorri. 15. ¿Esto es verdadero o falso? 16. La respuesta es correcta. 16. En la ignoración del territorio Santos Modelo tuvimos la visita de diferentes figuras históricas del fútbol. 16. Pelé, Batistuta, Maradona, Francescoli, entre otros. 16. ¿Esto es verdadero o falso? 16. La respuesta es correcta. 16. El marcador del partido inaugural entre Santos Laguna y Santos de Brasil culminó 2-1 a favor de la escuadra lagunera. 16. ¿Esto es verdadero o falso? 16. La respuesta es correcta. 16. El primer jugador en anotar gol en el partido inaugural de TCM entre Santos de Brasil y Santos Laguna fue Matías Bozzo. 17. ¿Esto es verdadero o falso? 17. La respuesta es correcta. 17. Ricky Martin fue el artista encargado de continuar la fiesta en la ignoración de TCM, brindando un concierto espectacular a todos nuestros asistentes. 18. ¿Esto es verdadero o falso? 17. La respuesta es correcta. 18. Dentro del territorio Santos Modelo se encuentran varias unidades de negocio de Grupo Orlegui, entre ellas Cafe Garat e Intersecúritas. 18. ¿Esto es verdadero o falso? 18. Falso. 19. La respuesta es incorrecta. 19. El centro de alto rendimiento cuenta con 5 canchas y media. Tres de ellas son de paso sintético. 19. ¿Esto es verdadero o falso? 20. La respuesta es correcta. 20. En el 2010 este gran complejo deportivo fue nombrado obra del año por la revista Obras Editorial Expansión. 20. ¿Esto es verdadero o falso? 20. Falso. 20. La respuesta es incorrecta. 20. El Consejo Iberoamericano de Interiores reconoció como obra emblemática a Territorio Santos Modelo en el 2014. 21. ¿Esto es verdadero o falso? 21. La respuesta es incorrecta. 21. Dentro del territorio Santos Modelo se encuentra nuestro glorioso Estadio Corona, el cual cuenta con 115 suites. 21. ¿Esto es verdadero o falso? 21. La respuesta es incorrecta. 22. Son 110. 22. A continuación vamos con la ronda número 2. 22. Una de las localidades con la mejor vista del estadio es Nivel Club, la cual cuenta con el Bar Verde y Blanco, en el que puedes disfrutar antes, durante y después del partido, de buena música y ambiente. 22. ¿Esto es verdadero o falso? 23. La respuesta es incorrecta. 23. La parroquia de Todos los Santos es el punto de unión para los laguneros y visitantes. 24. Cuenta con una casa sacerdotal, confesionario, jardín de los olivos y con un columbario de capacidad de 500 gavetas, ubicadas en forma ascendente, presentando la búsqueda de la trascendencia y la divinidad. 24. ¿Esto es verdadero o falso? 24. La respuesta es incorrecta. 25. Casa Club. Forma parte de las instalaciones de Territorio Santos Modelo. 25. Tiene capacidad para 40 futuras estrellas del fútbol. 25. ¿Esto es verdadero o falso? 25. La respuesta es correcta. 25. Una de las localidades de nuestro estadio es Cabecera Norte. 26. En esta sección, contamos con un muro de banderas que representan la nacionalidad de nuestros jugadores actuales de Santos Laguna. 26. Entre ellas, tenemos la bandera de Chile y Argentina. 27. ¿Esto es verdadero o falso? 27. La respuesta es correcta. 27. Club Santos Laguna reconoce a los grandes jugadores que han hecho historia en su trayectoria por el equipo, a los cuales hemos nombrado guerreros de ONU. 28. Jaret Borghetti, Ruso Adomaitis y Oribe Peralta son algunos de ellos. 27. ¿Esto es verdadero o falso? 28. La respuesta es correcta. 28. Daniel Udueña fue el último anotador en el viejo corona. 28. ¿Esto es verdadero o falso? 29. Verdadero. 29. La respuesta es incorrecta. 29. La respuesta es incorrecta. 30. En nuestra plaza del aficionado, rendimos homenaje a aquellos guerreros de honor que se han vuelto santos inmortales para nuestra afición. 30. En ella se encuentra la estatua de Jaret Borghetti. 30. ¿Esto es verdadero o falso? 30. La respuesta es correcta. 30. Vámonos con la tercera ronda. 30. ¿Esto es verdadero o falso? 30. La respuesta es correcta. Se han disputado más finales en TCM que en el antiguo Corona. ¿Esto es verdadero o falso? Verdadero. La respuesta es correcta. Carlos Ochoa fue el primer jugador de Santos en anotar un gol en el partido oficial en el Estadio Corona de TCM. ¿Esto es verdadero o falso? Falso. La respuesta es incorrecta. Sexta ronda. Dos participantes. Club Santos Laguna ha participado en 11 finales de la Liga MX en torneos cortos, obteniendo el título en tres ocasiones en la etapa de TCM. ¿Esto es verdadero o falso? Verdadero. La respuesta es correcta. Benjamín Galindo fue el director técnico encargado en obtener el cuarto título de Club Santos en el 2012. ¿Esto es verdadero o falso? Benjamín Galindo fue el director técnico encargado en la etapa de TCM. ¿Esto es verdadero o falso? ¿Esto es verdadero o falso? Benjamín Galindo fue el director técnico encargado en la etapa de TCM. Móvil número 14, edición especial del aniversario del territorio Santos Modelo. Muchísimas felicidades, Arturo Romero. Felicidades porque además vienes representando a una persona. Ahorita nos vas a comentar esto. Pero bueno, se van manejando a casa este porfigo 2021. Por supuesto, gracias a Club Santos Laguna ya surman. Síganme pendientes para que tengan la oportunidad de ustedes llevarse el próximo Santo Móvil.